La violencia que ha generado en Venezuela esta crisis, esta terrible crisis, que el pueblo venezolano sepa que en estos momentos intentan la violencia dentro del hemiciclo de la Cámara. Nosotros debatimos un asunto tan serio, el gobierno de Nicolás Maduro envía, envía para nuestro palacio, cantidad de personas que lo que buscan es la violencia. Hacemos responsable al presidente de la república de lo que puede ocurrir hoy en el Palacio Federal Legislativo. Nos hacemos responsable a él directamente como jefe de Estado. La responsabilidad es única y exclusivamente del gobierno nacional y de Nicolás Maduro. Señor presidente, han penetrado hasta el Palacio Federal Legislativo. El Palacio Federal Legislativo. ¡Fue�a! 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 ...ante la interrupción de grupos extraños a las cámaras en altitud violenta, llamando al orden. Varias veces advertí a la bancada del oficialismo que había grupos violentos tratando de asaltar el hemiciclo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.